Feliz jueves, hoy desde mi esquina, trabajando desde casa. ¿A poco no es un día agradable como para ir a la playa? Seguramente en otras circunstancias nos estaríamos alistando para irnos a disfrutar. Pero, ¿qué cree? Resulta que hay una disposición del gobierno federal para que estados y municipios turísticos acaten y hagan cumplir la disposición del cierre de playas y de algunas avenidas principales. Como resultado de una reunión virtual entre gobernadores y personal de la Secretaría de Salud, se ordenó que endurezcan la medida, pues aún hay muchas personas en Cancún que no están tomando en serio lo que está pasando y se estima que cerca del 70% de la población sigue su vida normal. Esta medida no sería necesaria si todos cumpliéramos con las disposiciones del aislamiento social y de quedarse en casa. A nivel local, el secretario de Seguridad Estatal, Alberto Capella, en un video donde mostraba que estaba en un recorrido por calles de Cancún, anunció que a partir de este jueves se tomarán medidas estrictas para evitar que la gente siga afuera, como si nada pasara, sin hacer caso de las medidas para evitar el contagio masivo del virus. El aviso para la población es que no visite las playas para fines recreativas, comerciales o de descanso, como medida para contener la velocidad del contagio. En verdad, hagan conciencia. Disfrute el día en casa realizando actividades lúdicas e hidratarse con mucha agua. No hay que llegar a las acciones como en otros países donde la policía utilizó la fuerza para obligar a las personas a ir a casa. Esa medida es un golpe duro al sector turístico, pues solo basta recordar que Cancún cerró el mes de febrero con una ocupación del 86%. El 15 de marzo bajó al 73% y en abril ya se reconoció una baja del 5%, así como en Isla Mujeres con una ocupación de 1.7% y Puerto Morelos en una ocupación del 23%. También a partir de hoy estarán cerradas las avenidas principales para evitar el avance del contagio. Incluso drones estarán rondando los cielos para vigilar que se cumplan las nuevas medidas. Haga caso y quédese en casa. Disfrute este Jueves Radiante con su familia. Nos vemos hasta la próxima.